La Sala de lo Constitucional admitió la demanda de amparo que el expresidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, interpuso contra el Consejo Directivo del BSR tras ser separado de su cargo sin justificación alguna como senior financiero. En su resolución, la Sala ordena al Consejo Directivo del BSR reinstale a Martínez en su cargo o en otro similar, siempre y cuando no implique una desmejora que pudiera afectar sus derechos laborales. Además, deberá garantizar que le sean cancelados de manera íntegra su salario y prestaciones laborales mientras dure la tramitación de su proceso de amparo. En exclusiva para el programa Ocho en Punto, el ex titular del BSR se mostró satisfecho con la resolución. Las autoridades del Banco Central deberían de llamarme mañana, ¿verdad? A que me incorpore mañana o pasado. Yo tengo que regresar a un cargo técnico que yo tenía antes de ser presidente del Banco Central de Reserva. Yo había sido técnico en el Banco Central por 23 años. Tras ser notificado, Martínez espera ser restituido en los próximos dos días y pide a las autoridades del banco cumplir con lo resuelto por la sala. La imagen que tiene el país en este momento en términos de institucionalidad es una imagen que se va debilitando y debilitando y debilitando con tanto incumplimiento de tantos funcionarios. Yo no espero más que el consejo directivo y el presidente y vicepresidentes del Banco Central se comporten como deben de ser. Martínez explicó que su salida del banco fue una decisión política tras presentarse a una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el manejo de fondos públicos por parte del Ejecutivo. El experto bancario dijo ante los legisladores que el presidente Bukele contó con más de 2.600 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Que es súper evidente toda la violación que se ha hecho al derecho constitucional de un empleo público. Dos, la causa que generó mi destitución de presidente de Banco Central y de economista signo de banco, a pesar de ser un técnico de carrera por 23 años, es una causa política, de venganza política por haber ido a la Asamblea Legislativa y cumplido la ley. Además, asegura que como empleado se le violentaron derechos constitucionales como derecho al debido proceso, a audiencia y a la estabilidad laboral. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.